Saludos a todos, con cariño y con afecto. Esta canción se llama, Es Jesús. Eh no, esta es, Solo Jesús, Solo Jesús, esta canción. Y es como un ritmo bien, bien contagiosito. A ver si, si se quieren poner de pie, lo bailan y si no, pues se quedan ahí. Porque este concierto, a diferencia del que vieron, es más tranquilo. Aquí no hay merengue esta noche. Vamos a tranquilizar nuestro espíritu, cuando quiera maestro. Si a Jesucristo recibes hoy Muchas cosas podrían cambiar En tu vida, sí En tu vida Si lo dejaras actuar en ti, y gobernar a tu vida, hoy Querido hermano, Él es el camino de la salvación, y sin Él te perderías en la corrupción, la condenación. Solo en Jesús, hay salvación, no te resista, abre tu corazón Si a Jesucristo recibes hoy Muchas cosas podrían cambiar, muchas cosas podrían cambiar Querido hermano, querido hermano, Él es el camino de la salvación, sin Él te perderías en la corrupción, la condenación. Solo en Jesús, hay salvación, no te resista, abre tu corazón Solo en Jesús, hay salvación, no te resiste, no te resiste, no te resiste, no te resiste, no te resiste. No te resiste, no te resiste, no te resiste, no te resiste, abre tu corazón Solo en Jesús, hay salvación, no te resiste, abre tu corazón Solo en Jesús, hay salvación, no te resiste, abre tu corazón Marcos Giponi Desde Italia para la Vega del Mundo Un aplauso grande para él también